Ejercicio número 8 Do Con la mano derecha En la mano izquierda Do Mi Sol Pero Do Mi Do Mi Sol Sol Do Y la mano derecha Do Mi Sol Si Re Sol O Mi Sol Muy sencillo Se repite Ahora Si Re Fa Sol con la mano izquierda Y Si Re Fa con la mano derecha Do Mi Otra vez Si Re Fa Sol Sol Do Ahora Do pero invertido En la segunda inversión Sol abajo Y aquí Fa Si Re Sol Y Do Lo repetimos en la segunda parte Si Re Fa A ver lo que hace la mano derecha Y la izquierda Fijaros Do Mi Ahora Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Abajo Fa Si Re Y Do Y Mi Sol Do Que es la primera inversión de Do Que tiene Tiene un acorde de Do Sol Primera inversión Do Si Re Fa Aquí No hace El Sol No existe Pero como lo haces con la mano izquierda E Y después aquí Hace Do Mi Y Do Después hace una inversión de Do La segunda inversión Sol Do Mi Y ahora hace Un Sol séptimo El séptimo El séptimo grado es Fa De Sol Y después hace Do Primera inversión Mi Sol Do Ejercicio número 8 Ahora